El refresco es una de las bebidas más populares en el mundo y en países como el México, a pesar del conocimiento popular de las implicaciones a la salud que tiene su consumo habitual, es altamente consumido por los diferentes sectores de la población, tanto económicos como de grupos etarios. Por lo que decidimos hacer un episodio de Ser Nutritivo Podcast para hablar de manera específica sobre el consumo de refresco y contestar preguntas como ¿Son los refrescos light una versión saludable de los refrescos? ¿Qué efecto ha tenido la implementación en la subida de impuestos a las bebidas azucaradas en el consumo habitual de los mexicanos? ¿Con qué patologías está relacionado el consumo habitual del refresco? ¿Son los refrescos no negros una opción mejor para la salud? Estas y más preguntas contestamos junto a Diana de la Cruz, nutrióloga, en este episodio de Ser Nutritivo Podcast. Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia que nutre tu ser. En 1885 se elaboró en Estados Unidos por primera vez la bebida que hoy es bien conocida en el mundo como el refresco. Su surgimiento fue con fines muy distintos a lo que hoy por hoy se consume en el mundo entero. En realidad su principal objetivo era aliviar, y lo pongo entre comillas, algunos síntomas. Sin embargo, hoy por hoy está relacionada a múltiples afectaciones a la salud. Irónico, ¿no? Y es que su consumo se ha popularizado de una manera impresionante en las últimas tres décadas en varios lugares del mundo, posicionándose entre los primeros México. Por eso me parece importante que abordemos el tema de por qué los mexicanos tomamos refresco. Y es que aquí la pregunta viene, ¿por qué si la mayoría entendemos que los refrescos no son una bebida saludable y lo pondría entre comillas porque no me gusta etiquetar los alimentos como saludables o no saludables, pero entendemos que no aporta valor a nuestra salud y a nuestro cuerpo? ¿Por qué a pesar de ello lo seguimos tomando? ¿Y por qué a pesar de que se han implementado varias medidas a nivel de salud pública que de hecho han sido motivadas por organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, como es el hecho de la implementación de impuestos a las bebidas azucaradas y en este caso incluyendo los refrescos? Este sigue siendo altamente consumido por todos los sectores de la población y por todos los grupos de edad. Hay mucho de qué hablar sobre los refrescos, creo que necesitamos volver a la raíz y entender qué efectos se hacen en nuestra salud y qué está pasando en el mundo y muy en particular en el país en el que vivimos, las dos que estaremos hablando sobre este tema y muchos de nuestra audiencia porque los hemos visto desde donde nos escuchan, qué está pasando que aún los seguimos consumiendo a pesar de que conocemos que no es algo beneficioso para nosotros. Para profundizar en este interesante tema, porque ya te habrás dado cuenta que a mí se me hace un tema muy interesante, voy a compartir este micrófono de Ser Nutritivo Podcast con Diana de la Cruz. Ella es nutrióloga y me emociona mucho compartir el episodio con ella porque además sé que es fiel oyente de la comunidad de Ser Nutritivo Podcast y me encanta que eso estemos formando juntos en este podcast, ¿no? Comunidad de población y de personas, como lo llama mi querida Fer del Bien Comer, también un maravilloso podcast de personas a pie que escuchan y se interesan por la nutrición, pero también de profesionales que están buscando divulgar y llevar la información más confiable a sus pacientes. Diana, muchas gracias por decir que sí, esta entrevista, qué gusto compartir contigo el micrófono. Gracias a ti por la invitación, estoy muy contenta de hablar sobre este tema. Oye, temazo, ¿eh? Temazo, la verdad es que tenemos mucha carnita de dónde sacar, digerir, platicar, pero antes de que entremos de lleno, platícame un poco, Diana, sobre ti, nos encanta conocer a nuestros invitados un poquito sobre lo que hacen y a ver, porque cuando yo te platiqué de, oye, Diana, tengo ganas de hablar de este tema, ¿qué onda? ¿Te animas? Tú dijiste, sí, este es el que quiero hablar. ¿Por qué te llamó la atención a hablar sobre el consumo de refrescos y la salud? Bueno, yo soy nutrióloga y ya tengo varios años en consulta, me he dedicado a varias cosas además de dar consulta, pero me encantó el tema porque justo como ya lo mencionabas, a mí tampoco me gusta etiquetar los alimentos como buenos o malos, creo que darle moralidad a los alimentos es meternos en un área que no tenemos que identificar, porque al final de cuentas todo dependerá de cada cuánto comemos un alimento, de la calidad del alimento y como ya lo platicábamos antes de iniciar el podcast, porque no todo se va a resumir en calorías entran a mi cuerpo y entonces cuántas calorías voy a gastar. Lo que me gustó es que creo que hay como una idea muy satanizada de quienes lo consumen bastante o es como canasta básica en la casa y está el otro lado en donde se le ve como un veneno e incluso se habla de ciertas adicciones hacia el azúcar, que es pues uno de los componentes principales de esta bebida, pero entonces luego se van al otro extremo de que bueno, entonces si el problema es el azúcar, hay que quitarle el azúcar y hay que consumirlo en sus versiones light o cero o reducido en azúcar, ¿no? Entonces me gustó mucho enfocarnos en otra idea más allá de consumir una bebida solo porque tenga o no calorías, sino pues por qué lo estamos comiendo, qué nos está diciendo la publicidad y la mercadotecnia para que vayamos y queramos ese alimento, cómo lo vemos en relación al compartir, en qué momentos los tenemos, los vamos a consumir, más allá de solo contabilizar un alimento como las calorías. Y yo creo que la creciente entrada a todas las familias mexicanas y de muchas familias del mundo a estas bebidas ha sido justamente la que le abrió la puerta fue la mercadotecnia, porque si observamos cómo es que se mueven los refrescos y cómo es que tienen este lugarcito en el corazón y en la mente de las personas, pues es mucho a partir de las emociones y de los mensajes que justamente han enviado a partir de la publicidad y de la mercadotecnia con apoyo de la mercadotecnia. Y es que nos venden unidad, nos venden sensación como de alegría, compartir, estar en la mesa, cosas que muy en particular además, no sé si estos sean todos los lugares del mundo, pero la publicidad en México va muy dirigida a esto, a la familia, a la pertenencia, que además son valores muy comunes de la población mexicana, ¿no? Como de la familia es primero, lo hemos visto hasta en películas como las que nos ha ilustrado Disney como Coco, como la familia es el centro de, y además esto se ha venido a representar en toda la publicidad de varios de los refrescos, pero sobre todo los refrescos más famosos en México. ¿Cómo es la publicidad la que les ha abierto un lugarcito en nuestra mesa, corazón, pancita y cerebro? Exactamente. O sea, y ahorita también recordar otro tipo de comerciales, además de este, que están enfocados por ejemplo en la Navidad, en compartir, en incluso ya identificar junto con el refresco ciertos personajes que nos llevan a nuestra infancia, ¿no? Pero también está esta otra parte en donde, bueno, al final de cuentas ahorita ya es más regulado en México, pero antes estaba muy presente en poner artistas o personajes que muchas personas tendían a tener como cierta admiración, y entonces como buscar esa sensación de pertenencia y de sentir que estoy siendo igual que esa persona que tanto admiro, porque esa persona consume este, este alimento, bueno, este, esta bebida. Sí. Oye, a mí algo que me llama mucho la atención es que además de, de, de que, bueno, han utilizado la mercadotecnia y la publicidad como vía de entrada, también lo han hecho a partir de algunas, como, como, como cuestiones o programas públicos, ¿no? O sea, lo hemos visto como hay escuelas en donde las, las gradas de los jardines están justamente llenas de publicidad de Coca-Cola. ¿Cómo es que las canastas para jugar básquetbol tienen mensajes también a lo mejor de Pepsi o de cualquier otra marca, ¿no? Entonces también se han posicionado mucho porque están en lugares en donde muchas veces no llegan otras marcas, ahí están. Y como, como en, en temas deportivos también vemos esto, ¿no? Hace poco veíamos por ahí el intermedio del Super Bowl, lo primero que sale es que está pagado justamente por una de estas grandes empresas de refresco. Sí, pues al final de cuentas es una industria, eh, que produce mucho dinero. Incluso leía en, en la parte de investigación previo al episodio, eh, cómo la parte de los impuestos ni siquiera genera el, como el pago a la salud pública o a donde, o al, a la cantidad destinada en torno a programas de salud pública para, eh, las consecuencias a nivel metabólico que puede ocasionar esto y otras, eh, condiciones, eh, o hábitos de salud, ¿no? No vamos a decir que solamente el consumo y refresco, pues nos va a traer estos problemas de salud pública, pero al final de cuentas la industria, pues es muy potente y muchas de, de las, incluso regulaciones que se hacen en, en las no mexicanas, pues vienen desde la industria, ¿no? Entonces, pues sí, desde ahí tenemos, eh, eh, como el control o estas grandes empresas tienen el control, pues es muy fácil que a nivel de, de dar apoyos o, por ejemplo, en restaurantes, ¿no? O sea, las mesas, las sillas, o sea, si una persona quiere emprender y no necesariamente, eh, pues quiere ser, o sea, quiere llevar un, un proceso saludable, pues al final de cuentas incluso hasta la ganancia que puede tener, eh, respecto a, a vender este tipo de ventas, eh, más tanto por venderlas como por los incentivos que les puede dar la empresa, pues suelen ser tentadores y entonces los toman. Por supuesto, te cuento un poquito de mi experiencia en mis tiempos de restaurantera, cuando iba a abrir era como, híjole, pues si acepto un refrigerador de refrescos, pues me ahorro una buena lana de comprar el refrigerador, ¿no? Pero la verdad es que, bueno, ahí también entra, creo, el, el mensaje que quieras darle a la población, pero se vuelve muy difícil porque de repente es, pues el tema económico para poder abrir, para poder tener los recursos, para poder echar a andar tu negocio los primeros meses, años, que sabes que además son muy pesados, o la diferencia entre que si aceptas que te pongan el toldo, las mesas y el refrigerador, ¿no? Si es, es realmente, eh, saben, han sabido cómo llegar y cómo estar en todos los lugares. Y además ahí entra también, creo, el, el tema de estar en todos los lugares. O sea, el principal consumidor en México de refresco es Chiapas. Y sabemos las condiciones simplemente de terreno, lugar, pues hasta como, como está acomodada la, la población allá. Y es donde más se consume refresco. Entonces, ¿cómo le han hecho estos, estas industrias para poder llegar a esas zonas en donde a veces ni el agua potable está disponible? Definitivamente. A mí algo como, como la primera impresión que yo tuve respecto al consumo, o a tener una idea de la magnitud del consumo de refrescos en México. Recuerdo que fue cuando yo era estudiante. Y en una clase, no recuerdo en cuál, nos mostraban como una serie de fotografías que están basadas en un libro. Y este libro nos dice cómo es la canasta básica de, de cada parte del mundo. No sé si, si lo recuerdas. Y entonces era impresionante cómo, si bien en México tenemos una variedad de frutas y verduras que probablemente en otros países no se veían. O sea, estaba presente en grandes cantidades, o sea, litros y litros de refresco que se debía consumir una persona, perdón, una familia de cuatro personas en una semana. Entonces, era increíble cómo teníamos como esta dualidad entre sí. Tenemos mucha capacidad de adquisición, o la mayoría de la población, pues sí puede tener acceso a una diversidad de frutas y verduras. Tenemos frutas y verduras de temporada que son a un menor costo. Pero también toda esta parte en donde al final de cuentas también es de fácil acceso, estés en donde estés en la República Mexicana. Incluso muchas veces antes que el agua potable o algún otro recurso indispensable el que llegue el refresco. Sí. Y cómo se han hecho cosas, ¿no? Yo creo que hay un maravilloso trabajo. Ahorita hablabas de las regulaciones que se han implementado en los últimos años. Creo yo que la última década ha sido algo que ha marcado un parteaguas con trabajo impresionante, por ejemplo, de Alejandro Calvillo, que ha estado encabezando mucho de esta labor para poder, pues, quitarle esta fuerza que han tenido estas industrias en la toma de decisiones y empezar a implementar medidas, como una de ellas, la entrada de ciertos impuestos, ¿no? El subir impuestos a las bebidas azucaradas. Ahí generalizando todas, pero donde evidentemente entraban los refrescos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con esto? ¿Ha sido realmente tan favorable como se tenía proyectado? ¿Es muy poco aún el tiempo para poder decir si el aumentar impuestos realmente favorece o no? Ahorita decías no alcanza ni siquiera para pagar las afectaciones, pero realmente la gente ha dejado de consumir refresco por el aumento de los impuestos. Definitivamente no. Si bien ha, pues, ha ayudado a que la industria esté un poco más, podríamos decirlo, consciente, pero que al final de cuentas no termina siendo el mejor, la mejor bebida, ¿no? Por ejemplo, a partir de estas regulaciones el impuesto se da por la bebida azucarada. Entonces, el tema es el azúcar. Al ser el tema el azúcar, entonces, es cuando salen, de repente a mí al inicio, incluso como nutrióloga y al tener una, pues, una carrera, ¿no? De repente era como si llegaban y me preguntaban la diferencia entre el cero y la y reducida en azúcar y eran como tantos que se hizo el bunde. Ok, entonces, si el tema es el azúcar, pues, para reducir el impuesto, pues, vamos a quitarle el azúcar. Pero entonces no se quita la situación del consumo de esta bebida, independientemente de si tenga azúcar o no. Claro. También hablaba, bueno, más bien estudiaba la parte del consumo per cápita de las personas y también, o sea, hacía como una comparación en que al final de cuentas, esa era una, como una media, pero que había personas, al no consumirlas y al ser tantos millones de mexicanos, que si había personas que no la consumían, entonces el consumo de las personas que lo hacían era mayor. Exactamente. Y entonces, independientemente de si tiene azúcar o no, pues, también hay otras implicaciones a nivel salud de un consumo excesivo de estas bebidas y entonces, al final de cuentas, lo que ayuda a la, o más bien, lo que hace este impuesto, pues, si bien también tiene poco tiempo, tiende a, pues, minimizar o a dar una idea hacia la industria de, entonces, pues, pues, me voy por otra vía, pero realmente no es como el, el, la situación que quitó todo el problema, ¿no? Claro. Lo que sí considero, bueno, en esta parte de la investigación que también el Instituto Nacional de Salud Pública, pues, es un organismo que ha estado muy en el tema de la investigación de las consecuencias, más en la parte metabólica, obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares, lo que sí es, al final de cuentas, pues, todo este trabajo en conjunto ha ayudado a hacer otro tipo de regulaciones, como la parte de, lo que ya hablábamos de la publicidad, ¿no? Entonces, considero, porque al final de cuentas, lo que yo veía en consulta era, bueno, si entonces cuesta más, pues, entonces tiendo a eliminar otro tipo de, de compra de alimentos de la misma canasta básica por el exceso o por la cantidad mayor que voy a estar pagando por este alimento, ¿no? Pero entonces se hace como, bueno, voy a reducir gastos en otra cosa para seguir teniéndolo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no se da en conjunto a una educación. Solamente es como todo, ¿no? Al final, pues, cada año la canasta básica va en aumento y entonces se puede ver de una manera así y no porque sea un impuesto que al final de cuentas, si nosotros generamos un consumo excesivo, pues, nos puede ocasionar ciertas implicaciones a nivel salud. Claro, sí, no, no podemos esperar en temas de salud pública que la implementación de una de estas medidas vaya a ser todo el cambio, definitivamente son una pieza del rompecabezas que va a venir a que otra sea más fácil de poner, ahorita lo decías, por esta implementación que se hizo, me parece que en el 2014 ha dado pie a que se regule mejor la publicidad, ha dado pie a que hoy el etiquetado frontal de los alimentos ya sea una realidad y probablemente vaya a irse sumando varias estrategias, incluida por supuesto la que hacemos, los que nos encargamos de dar consulta o hacer divulgación como es este podcast, el poder hablar de ello, ¿no? Porque al final creo que la importancia también comprender como individuos cuál es nuestra corresponsabilidad como consumidores que tenemos, ¿no? Y entendiendo y no haciendo a un lado el contexto, porque ahorita hablábamos de que hay familias que probablemente consuman el refresco también por una cuestión de falta de agua potable, o sea que en estos lugares a lo mejor es más seguro consumir refresco en materia de una infección intestinal porque hay que recordar que hoy por hoy en México todavía hay altas cantidades de muertes de niños sobre todo por cuestiones de diarrea o infecciones de vías intestinales. Entonces, bueno, si esta es la realidad de estas personas, también hay que hablar del contexto no solamente de que la elección viene del entendimiento, pero para quienes sí podemos tomar decisiones a partir de entender los beneficios o perjuicios que puede hacer algún alimento o bebida con frecuencia en consumo. No hablemos de una sola vez, ¿no? O sea, hay que entender que no es, si lo tomo una vez ya me hizo todos estos males. Vamos a intentar entrar a comprender y reforzar, porque yo creo que todos sabemos que no es el mejor, no es la mejor bebida, pero porque, ¿en qué nos hace daño? Vamos a intentar hablar un poquito en ello. Decías ahorita que está correlacionada a diabetes, por ejemplo, a enfermedades cardiovasculares, que además es la causa número uno de muerte en el mundo. Entonces, creo que hay que hablarlo más. Exacto. Sí, antes de hablarlo, igual quiero recordar, estos resultados no se dan por el consumo ocasional de esa bebida. Se va a dar por, al final de cuentas, a mí me gusta mucho decirlo en la consulta, los hábitos, o sea, una conducta repetida, son los que te van a dar resultados, a nivel de mejorar tu salud, tu bienestar, o incluso tener perjudiciar tu, perjudicar tu salud, ¿no? Entonces, en ese momento, pues, si hablamos de las bebidas azucaradas o del refresco en sí, tenemos el principal componente que es el azúcar. El azúcar, hay que ser también muy cuidadosos, en que el azúcar no es lo mismo que un hidrato de carbono o los carbs que tan comúnmente están. Y entonces, luego, al tender esta parte de satanizar el azúcar, entendemos que entonces cualquier alimento que nos aporte un hidrato de carbono, como otros grupos de alimentos, como son las frutas, los cereales, las leguminosas, los lácteos, entonces terminan siendo también satanizados, ¿no? Entonces, recordar, no hay que decir si es bueno o malo, al final de cuentas, nosotros necesitamos en promedio el 50% de la energía que consumimos a nivel de hidratos de carbono, porque es el principal combustible de nuestro cuerpo, la glucosa, ¿no? El cerebro trabaja con glucosa, el cuerpo trabaja con glucosa. Ahora, hablando de azúcar, per se, tenemos el azúcar, que es un hidrato de carbono simple, que tenemos el azúcar. Con todos los nutrimentos, tenemos ciertas cantidades necesarias que tenemos que cubrir, o sea, por eso nos tenemos que alimentar todos los días de una manera equilibrada para cubrir estas necesidades. Pero en sí, la azúcar tenemos o se marca como una cantidad máxima tolerada. Es decir, si yo la consumo, debo de buscar que esta cantidad no sobrepase, pero tampoco quiere decir que entonces la tengo que consumir todos los días. Y aquí está la parte en donde por un día no va a pasar nada. Y porque al final de cuentas hay neuroasociaciones, es decir, el refresco no lo vamos a consumir o en la mayoría de los casos no se hace por tengo simplemente sed, ¿no? Sino también va más allá de un contexto social, de una reunión, de compartir con la familia. Entonces, si yo lo vuelvo un hábito, voy a estar sobrepasando por la cantidad del azúcar que tiene una bebida. Por ejemplo, no sé, en promedio 600 mililitros puede tener de 6 a 8 cucharadas, incluso más, dependiendo del refresco como tal, ¿no? Y del tipo de refresco. Pero entonces regresamos a que si tenemos una máxima cantidad tolerada, que no hay muchas referencias, pero en promedio son de 2 a 4 cucharaditas, dependiendo de si eres mujer o hombre, si eres niño, la etapa de la edad. Terminamos sobrepasando con una cantidad promedio de consumo de refresco esta cantidad de azúcar tolerada por nuestro cuerpo. Y entonces, si lo hacemos hábito, hay investigaciones, por ejemplo, hay una investigación del Instituto Nacional de Salud Pública que dice que a las dos semanas de hacerlo constante ya podemos empezar a tener ciertas afectaciones. Como tal, quizás una subida de glucosa no es que en dos semanas nos va a dar diabetes, mucho menos una enfermedad cardiovascular. Pero si nosotros lo hacemos como un hábito todos los días, incluso desde edades muy tempranas, ¿no? O sea, es increíble cómo de repente alimentación complementaria a un año de edad y entonces consumieron el refresco. Y al final de cuentas, esas implicaciones también, al ser los primeros días de vida, pueden ayudar a que sea más factible el consumo a lo largo de la vida. Ahora, esto independientemente a cuántas calorías tiene el refresco o no. O sea, al final de cuentas, el azúcar es un componente que en exceso, por una cantidad prolongada o por un hábito de consumo, puede ocasionarnos este tipo de situaciones, ¿no? Que pueden ir desde una normalidad metabólica, es decir, que tu glucosa o el azúcar de la sangre se eleve en ciertos momentos en donde nos va a hacer utilizar más una hormona que se llama insulina. Y esta hormona, al estar expresándose de manera constante en nuestro cuerpo, pues puede traernos las anormalidades metabólicas que, a la larga, nos pueden dar otro tipo de enfermedades, pues con más implicación a nivel salud, ¿no? Con más consecuencias en relación a nuestro funcionamiento de todo el cuerpo. Pero dejando a un lado el azúcar, o sea, porque entonces decimos, ah, bueno, nos vamos a lo light y entonces no tiene calorías, ¿no? Yo trabajo mucho con pacientes con trastornos de conducta alimentaria. Entonces, en los trastornos de conducta alimentaria, un tema importantísimo para ellas es las calorías. O sea, entonces yo puedo elegir el alimento independientemente muchas veces a la calidad, sino por la cantidad de calorías. Entonces, terminan aceptando cierto consumo de estas bebidas, pero a nivel de, pues no tiene azúcar, ¿no? Del light, cero, de cualquier otro tipo de dulcorán. Y aquí, justo, pues al final de cuentas tenemos que pensar de dónde viene ese dulzor, porque la bebida sin azúcar no es que sea una bebida con un sabor diferente. Incluso, bueno, un poco, por la parte del tipo de dulzor que dan los edulcorantes, pero no deja ese dulzor de lado. Entonces, con los edulcorantes, si bien hay muchas posturas entre que sí y no, y todavía no hay como una investigación concreta respecto a los efectos que pueden tener en nuestra salud, se ha visto que la mayoría de ellos se tiene que consumir una dosis muy alta por peso para que sea dañino. O sea, que son, o sea, no saludables, pero son bien aceptados en el cuerpo sin que nos provoquen por el simple hecho de consumirlos una situación mal en nuestro cuerpo. Pero, pues sí está la parte de la microbiota, que son las bacterias buenas que tenemos en nuestro intestino, que hay ciertas investigaciones que dicen que sí pueden tener una modificación en ella, ¿no? Esto se llama disbiosis, es decir, tener como más bacterias patógenas o malas en nuestro cuerpo y menos bacterias que, al final de cuentas, estas, y seguramente ya hay un episodio de esto, nos van a traer muchísimos beneficios a nivel digestivo el tener una buena microbiota, ¿no? Y luego también está la parte de que el refresco, pues se compone de ciertas sustancias que también en un consumo prolongado, pues pueden darnos otras repercusiones a nivel salud, como en la parte del calcio, por el fósforo que tiene. Entonces, el calcio es un mineral que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, presente principalmente en los huesos, ¿no? Pero además del calcio, pues actúa en muchísimas otras áreas de nuestro cuerpo, como en el funcionamiento de nuestro corazón. Y entonces, de ahí, o sea, de ahí parte todo las posibles consecuencias que estén a largo plazo por un consumo prolongado de estos alimentos. De hecho, estas tres afectaciones que has mencionado son muy comunes en la población en México. Entonces, no podemos dar por hecho que tiene que ver y que todo se va a solucionar si dejan de consumir refresco, pero efectivamente es probable que esté relacionado un poco a estas grandes incidencias, ¿no? O presencia que hay en estas afectaciones. La resistencia a la insulina, que por ahí mencionabas que está relacionada con el consumo de azúcar, pues es altamente presente en México. Sabemos que hay factores genéticos, pero también hay factores conductuales y una de ellas puede ser el consumo de refrescos. El tema de la disbiosis, cada vez más presente, porque en la búsqueda de esta solución a bajar los azúcares, pues cada vez hay más presencia de edulcorantes, no solo en los refrescos, sino en todos los alimentos. Y esto está siendo cada vez más común a muchas otras afectaciones autoinmunes que están relacionadas con la disbiosis. Y por supuesto, la descalcificación, que además se suma cuando hay otros factores, como son también el cambio de edad, ¿no? En las mujeres que está asociada con la alteración a nivel hormonal, pero son muy frecuentes, son muy frecuentes. Oye, regresándome un poquito a hablar del azúcar, porque hoy sabemos que la industria refresquera no utiliza tal cual sacarosa. Utiliza jarabe de maíz de alta fructosa como azúcar, ¿no? Y o algunos edulcorantes no calóricos como los que ahorita mencionábamos. Pero, ¿qué hay en particular de este jarabe de maíz de alta fructosa en la salud? ¿De qué manera afecta? Porque también hay mucho por ahí de dónde sacar y decir, bueno, pues no nada más es que pueda ser resistente a la insulina, sino que se puedan dar muchas otras afectaciones por este cambio de sacarosa a jarabe de maíz. De hecho, bueno, recordar, el por qué se hace este cambio es la industria busca minimizar costos y el jarabe de maíz de alta fructosa, digamos que si habláramos como de una economía circular, pues es como lo que sobra de otras industrias y entonces es muy barato comprarlo y entonces producir con eso. El cuerpo, si bien no tiene un mecanismo, o sea, el azúcar y todos los hidratos de carbono, pues hay ciertas vías metabólicas, ¿no? Las vías metabólicas es la manera en que nosotros, a mí me gusta como verlo porque son muy difíciles de explicar, entonces me gusta verlo como la manera en que nuestro cuerpo va teniendo engranes y entonces va utilizando eso que nosotros consumimos. Y entonces son como caminitos que se van dando en nuestro cuerpo para que lo que comemos se pueda digerir, metabolizar y utilizar en nuestro propio cuerpo. Entonces, son, pues al final de cuentas es energía que va a ser difícil metabolizar, es decir, utilizar en nuestro cuerpo. Y entonces, ¿qué sucede? A partir de ahí, ahorita es algo que tampoco hemos mencionado, está la parte del hígado graso no alcohólico, ¿no? Por la, al final de cuentas nuestro hígado es el órgano que te va a encargar de hacer todas estas vías de intercambio de lo que comemos a lo que podemos utilizar y muchas veces tendemos a almacenar de una manera más fácil ciertos componentes a nivel de grasa en hígado o en otras áreas de nuestro cuerpo. Y entonces, a partir de ahí no tenemos el tema de, entonces, ¿cuántas calorías tiene y cuántas calorías voy a utilizar? ¿No? Lo que ya platicábamos de, ah, bueno, pues si entonces este refresco tiene tantas calorías, hago tal ejercicio y entonces, o esta parte también ahorita como de la información que a veces incluso viene de profesionales de la salud, de si te tomas tanto refresco, entonces tienes que caminar tantos minutos o porque al final de cuentas no se trata de eso. A mí me gusta decirles a los pacientes que no somos cajeros automáticos. O sea, el cajero automático vas, tú le dices que quieres 500 pesos y en tu cuenta en automático tienes menos 500 pesos. Incluso al revés, ¿no? Le vas y le pones dinero y entonces se suma. Y con el cuerpo no sucede así, hay miles de componentes en medio para que se procese o no cierto alimento. Y regresándonos al jarabe de maíz y alta fructosa, a nivel metabólico es más difícil procesarlo que a un nivel de consumir otro tipo de azúcar y no hablar de otro tipo de hidratos de calcón. O sea, realmente este cambio de sacarosa a jarabe de maíz y alta fructosa fue por un tema económico, no por un tema de que sea un mejor compuesto. Al contrario, realmente puede facilitar esta condición de hígado graso no alcohólico, ¿no? Que además también, vuelvo a, está siendo muy frecuente desde tempranas edades y aquí entra también la parte preocupante de nuestras generaciones jóvenes, que esto lo estamos viendo ya desde niños. Entonces, sí, el consumir refresco en cualquiera de sus versiones, incluso las no calóricas en forma habitual, que es un punto que hay que agregar, no es beneficioso para la salud. Por el contrario, puede realmente afectar a diferentes órganos. Incluso yo pensaría que también sería importante de hablar del tema de afectación a nivel estomacal, ¿no? No nada más a nivel intestinal que puede surgir, se puede venir de los edulcorantes, sino a nivel estomacal. Y es que muchas personas lo toman, en nuestra mente se ha asociado, ¿no? Esta comida va con refresco. No, 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 con agua se hace, no se digiere o no queda. Y bueno, pues ahí vienen estas neuroasociaciones de las que hablabas ahorita, ¿no? De que va mucho más allá del contexto social, familiar, sino también de los sabores, tradiciones. Y así hay muchos alimentos en México, ¿no? Aquel que diga que se toma el refresco con agua, pues a lo mejor le van a hacer cara de que te pasa, o unas enmoladas probablemente también vaya a ser tema de conversación en la mesa. Pero regresando un poquito a esta parte digestiva, porque hay quienes lo toman como por sentir que pueden digerir mejor el alimento, ¿realmente favorecería la digestión o todo lo contrario? Todo lo contrario por los componentes que tiene, ¿no? Como hablabas a nivel estomacal, pues el estómago tiende a desechar ciertos ácidos y al final de cuentas el refresco per se, o sea, los otros ingredientes que tiene tienden a producir más ácido estomacal. Entonces, además regresamos a la parte del gas. Al final de cuentas el agregar cierto gas, incluso en afectaciones, por ejemplo, ya en personas que tienden a tener situaciones gastrointestinales, ¿no? Como un síndrome de intestino irritable, puede propiciar a tener una menor calidad a nivel digestiva en relación al consumo. Y luego está la parte de la neuroasociación, en donde casi siempre este tipo de bebidas van a estar compuestas o acompañadas de alimentos altos en grasa. Entonces, terminamos dándole la bomba al intestino, en donde termina siendo como un exceso de trabajo hacia el intestino, el estómago, todo el tracto gastrointestinal, y que incluso la sensación post consumir ese alimento, que iba a ser un momento de compartir con las personas, de disfrutar algo que es delicioso. Y aquí está otra parte del placer, ¿no? Muchas veces nuestro cuerpo, o la mayoría de las veces, va a buscar el placer como una medida de encontrar lo que necesitamos, ¿no? Y a veces este tipo de alimentos o de bebida tienden a tener un concepto más allá de me estoy tomando un refresco si no estoy compartiendo con mi familia, voy a comer este alimento que me encanta, que me lo preparó mi abuela, y entonces lo tengo que acompañar con refresco. Y como dices, o sea, no voy a irlo a acompañar con agua, porque una torta ahogada, por ejemplo, aquí en Guadalajara, en domingo en la mañana, tiene esta neuroasociación de no me la voy a comer con un agua, o sea, me la voy a tomar con un refresco. Y entonces termina siendo un componente en donde a veces, pues, el consumo de este alimento y bebidas se dio después de un ayuno, uno se consume y entonces es alto en energía, en grasa, y tiende a tener estos, pues, componentes de malestar gastrointestinal. Sí, hay que entender que además afecta, ahorita decías, a los ácidos gástricos. Y esto, una de las cosas que vemos sobre todo en adolescentes o empiezan a experimentarse en adolescencia, la afectación a las mucosas que luego llaman también como gastritis o el reflujo que se ve desde tempranas edades, bueno, sabemos que sí tiene que ver con el gusto a la adolescencia de consumir mayor cantidad, a lo mejor, de picantes, que por los compuestos que tienen pueden modificar, no necesariamente afectar, sino modificar la producción de ácido clorhídrico, pero, pues, mucho también está sumado a estos compuestos tanto de las bebidas carbonatadas como también de estos ácidos que tiene el ácido fosfórico, fosfórico principalmente el refresco. Y hablando de esta parte de asociación en el cerebro, con lo cual me parece muy interesante que lo tocas, creo que viene también el consumo de cafeína, que no todos los refrescos lo tienen, pero sí el refresco más famoso en el mundo lo tiene, y que está muy asociado a la posibilidad, porque desconocemos los ingredientes. Esta es otra cosa muy interesante de este refresco, o sea, es algo que no se conoce, no está publicado como tal, y tienen toda la posibilidad de no hacerlo. Entonces, bueno, uno de lo que sí sabemos que se tiene es la cafeína, y hay mucho de lo que se sabe de la cafeína en el efecto en el cerebro. ¿Qué podrías decirme? Le reticame un poquito de la cafeína en este refresco. ¿Te gusta hacer nutritivo podcast? Hay tres formas en las que puedes ayudarnos a seguir creciendo y seguir compartiendo esta información para ti. Da a seguir en la plataforma de tu preferencia donde nos escuchas, ya sea Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, YouTube, dale a seguir para que no te pierdas cada uno de nuestros episodios. Ayúdanos a compartir con la persona que tú creas que nuestro contenido y nuestros episodios puedan ayudarle a nutrir su ser. Y no olvides en dejar una referencia en Apple Podcasts de cómo ser nutritivo podcast te ha ayudado a nutrir tu cuerpo, tu mente y tu alma. Gracias por ayudarnos. Continuamos con el episodio. Bueno, aquí ocurre dos cosas. Hay ciertos componentes o ciertos que nos dicen que pueden causar adicción. ¿Por qué? Porque al final de cuentas nos van a traer un resultado a nivel de bienestar, de placer, tienden a aprender ciertas áreas de nuestro cerebro y eso pasa con la cafeína, ¿no? Ahora, con el azúcar, que en este alimento está cafeína y azúcar. El azúcar no es que sea una sustancia adictiva como tal. Se puede dar cierta dependencia o se puede sentir cierta necesidad a nivel también fisiológico, pero también a nivel emocional o mental. Entonces, tenemos dos tipos de asociaciones. A nivel fisiológico, por ejemplo, yo hace un par de semanas intenté disminuir la cafeína porque me estaba irritando y ya me estaba dando una sensación de inestabilidad, ¿no? Me ponía un poco ansiosa. Entonces, intenté disminuir. Los primeros días sentía como esta necesidad de que las personas que han experimentado alguna adicción hablan de, es que siento que lo necesito. Entonces, eso pasa a nivel fisiológico neuronal, pero también a partir de yo la asociación que tengo de tomarme mi café. Entonces, de, ay, me despierto, el café, qué rico, calientito, es mi momento de relajación antes de iniciar mis actividades, ¿no? Entonces, si tendemos ya a tener esta asociación porque consumimos cafeína y entonces consumimos un alimento, o, perdón, una bebida de cola que tiene cafeína, más esta parte de placer que nos genera el consumir el azúcar, tendemos a aprender más estas neuronas o como estos, ¿cómo decirlo? Como estas conexiones a nivel neuronal que nos van a producir cierto placer y nos van a producir el que rico. Y entonces tiende a ser algo que se vuelve, algo que queremos estar, que queremos tener en nuestro cuerpo. Y algo que busca repetir. Exactamente. Y algo que recordar es que si bien en la infancia se debería mucho más evitar el consumo de bebidas azucaradas porque independientemente a que se viesan a establecer hábitos para que se puedan alargar la vida adulta. También está esta parte en la que los niños deben de consumir, o sea, tienen una cantidad máxima tolerada de azúcar, entonces es más fácil sobrepasarla, aunque sea un poco, luego de repente, también me dedico a niños y me dicen a la mamá, pero yo le pongo agua, ¿no? Y entonces aún así se termina siendo una cantidad mayor de azúcar. Que se consume, está la parte de la cafeína, al ser una sustancia que puede darnos un poco de alteraciones a nivel de neurotransmisores, pues hay que evitarlo todavía más en edades tempranas. No quiere decir que entonces los otros refrescos sí, y los de cola no. Así que siempre es como se polarizan las cosas, ¿no? Y a donde se van los... Ah, entonces los niños no pueden tomar refresco de cola, refresco negro, como luego le llaman, pero sí toman los refrescos de diversos sabores y colores. Y en realidad no, pero bueno, se suma también un tema importante que es la cafeína. Y si bien es cierto que la cafeína del refresco no son grandes cantidades, la realidad es que el consumo de refresco sí es alto. Entonces si sumamos la cantidad de cafeína que se llega a consumir en el día a partir de refresco, más a lo mejor la suma de algunas otras bebidas como el café, bebidas como el té, que también tienen cafeína, o bebidas que le llaman también como bebidas energetizantes, las cuales también muchas veces tienen cafeína, pues puede haber un sobreestímulo al sistema nervioso, que evidentemente en el momento te va a hacer sentir una sensación de bienestar, que más que bienestar sería como sensación de plenitud, de serenidad, es algo que te puede meter en un círculo vicioso de querer nuevamente. Además hay que saber un tema, un punto bien importante que creo que poco se menciona, el efecto de la cafeína ahorita lo decías combinado con el azúcar, pero también en las bebidas frías, es muy diferente cómo se experimenta este estímulo del sistema nervioso cuando lo consumes, una bebida con cafeína en frío, a una bebida con cafeína en caliente. Entonces el refresco regularmente, pues no creo que haya alguien que le guste tibio, les gusta frío y con hielos aparte. Entonces pues bueno, esto genera un efecto diferente sobre el sistema nervioso, que además es probable que sea lo que nos emerge en este, en este círculo vicioso de mayor deseo, de mayor adherencia a buscarlo, ¿no? Ahora si hay alguien que ya al escuchar esto, dice, híjole, bueno, creo que me sensibilizo y entiendo que tengo que disminuir mi consumo de refresco. ¿Cómo le hace? ¿Cómo le hace para que este síndrome de abstinencia, la cual nos compartes que te sucedió con el café, cuando llegue lo puedan, lo puedan como, como experimentar de una manera más sutil? ¿Cómo disminuir el consumo de refresco? Ok. A mí me gusta antes de pensar en quitar, hay que sumar. Entonces tendemos a buscar la parte de la nutrición, tanto en esto o del consumo de bebidas azucaradas, como en algún otro consumo de alimentos. Decimos, ya me voy a quitar el pan dulce, ya me voy a quitar el refresco. El día de mañana no se compra refresco y no volvemos a tomar refresco en esta casa, ¿no? Cuando era un hábito que se estaba teniendo y no hablamos de cualquier hábito, hablamos de un hábito que era un consumo de alimentos que estaba enfocado en tener una capacidad de darnos bienestar y esta paz, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos en lugar de reducir o solo buscar reducir, aumentar, es consumir más otro tipo de bebida? Muchas veces la situación también está en que independientemente de la cantidad de refresco que consumamos, eso hace que al ser nuestra bebida principal, pues no nos hidratemos con otras bebidas que son fundamentales en nuestro cuerpo, como es el agua simple. Entonces, aquí podemos utilizar una metodología que es el producir metas SMART, ¿no? Que es, tenemos que ver que esta meta sea cuantificable, sea adecuada, sea posible, ¿no? Entonces, si yo digo, voy a consumir menos refresco, no estoy diciendo cuánto menos. Si yo digo, ya no voy a consumir refresco jamás, me va a pasar esta parte del síndrome de abstinencia. Yo intercambio, es decir, ok, normalmente todas las veces que consumo alimentos, lo acompaño con un vaso de 600 mililitros, ¿ok? Podemos hacer el, ok, ¿y cuánto agua estoy tomando? ¿Cuánto agua estoy dejando de tomar por consumir esos 600 mililitros? Entonces, hay técnicas diferentes, o sea, puede ser como por un vaso de refresco, un vaso de agua, o primero el vaso de agua y luego el vaso de refresco, y no quiere decir que entonces le tengamos que dar la moralidad a que, ah, porque ya me consumí el vaso de agua que está bien, entonces ya me puedo. Como castigo. Exactamente, no, o sea, es para buscar primero yo tener una hidratación adecuada, y no necesariamente me tengo que tomar el refresco después, porque también está esta parte en donde al recordar que no es algo necesario, pero si es algo que se disfruta, pues no tiene que ser de que me debo de consumir 600 mililitros al día, porque a la mejor a medida de que van bajando y casi siempre sucede, empiezan a sentir esta necesidad menor de consumirlo, ¿ok? por alguna reunión, tengo sed y no hay nada más que refresco, ¿no? O se me antoja, o sea, probablemente, ¿no? Al final de cuentas es algo que no podemos satanizar, pero sí tenemos que dejar que no, más bien sí tenemos que evitar que sea un hábito. Entonces, bueno, recapitulando es, antes que quitar, sumar. Entonces, antes de enfocarme en que no debo de consumir refresco, es, ¿qué bebidas sí me pueden aportar hidratación? Y me pueden ayudar a mejorar el hábito a medida de que incluso si consumo más agua, pues voy a empezar a disminuir por el simple hecho de que si en la comida consumo un vaso de agua, probablemente ya no sienta esa necesidad de también tomarme la misma cantidad de refresco, ¿no? Ahora, también a veces se llega a sustituir la bebida azucarada. Entonces dices, ok, refresco no, jugo, o agua de frutas con azúcar, ¿ok? Puede ser una transición, pero no sería la transición o no sería el lugar en el que nos queremos quedar, ¿ok? Al final de cuentas, si cambiamos el tipo de bebida con azúcar, pues le estamos quitando toda esta parte que hablamos de sustancias que no tienen que ver con azúcar de refresco, pero seguimos incorporando el hábito de consumir azúcar a lo largo del día, ¿no? Lo mismo pasaría si decimos, bueno, de refresco de cola, refresco de otro sabor. Y, eh, hacer lo posible, o sea, no ponernos metas que cinta, que, que al final de cuentas no podamos cumplir, porque al cerebro y a nosotros nos gusta sentir este apapacho y aplaudirnos de que estamos logrando las cosas. Y si nosotros mismos nos ponemos el pie y decimos, entonces ahora ya nada o nunca en la vida, eh, vamos a sentir que no es posible. Y cuando sentimos que algo no es posible, terminamos dejándolo a los días. Claro, y que pueda ser sostenible para que realmente pueda ser beneficioso a largo, a mediano o largo plazo. Y, pero habrá quienes digan, ok, sí entiendo que el agua es lo que tengo que tomar, es esa bebida por excelencia, pero a mí me da algo emocional que no me da el agua natural. Por ejemplo, esta asociación de la torta ahogada, o del pozole con agua, que a lo mejor dicen, no sé qué, no, no va, o así no se tomaba. Entonces, ¿cómo, cómo le hacemos? Y a lo mejor, porque yo, yo he llegado a escuchar historias, sobre todo de, de personas, por ejemplo, y es que además es muy cultural, ¿no? Los albañiles que se sientan a consumir su lonche con su refresco, o el taxista que se para a tomar su coquita y es su compañero, prácticamente su copiloto, la coca, ¿no? O el refresco que va ahí, o la persona que después del partido de fútbol se va a las tortas ahogadas y se toma su refresco. Entonces, en este plano emocional, ¿cómo ir sustituyendo para que nuestra mente encuentre un reemplazo más saludable? Yo creo que no tenemos que sustituirlo siempre, solo si ser conscientes porque lo estamos eligiendo. Cuando, y esto pasa mucho con el hambre emocional, independientemente al alimento o a la bebida, porque puede ser que haya personas, digo, no es tan común que el hambre emocional lo tenga con alimentos que sean saludables, ¿no? A lo mejor, ah, tuve hambre emocional, comí una ensalada. Pero al final no es el alimento per se, sino el por qué lo estoy eligiendo. Y entonces, tanto en lo emocional como en la satisfacción del compartir, hay que identificar que no todo el tiempo eso es lo importante. Por ejemplo, si estoy en la comida del fin de semana, del domingo con toda mi familia, abuelos, tíos, el hecho de compartir lo tendríamos que ver como lo principal y no como el, si no tengo el refresco, no puedo disfrutar de este momento de compañía de las personas que quiero. Si ocasionalmente lo hago, no pasa nada, pero que no sea como el vehículo, por el que nosotros vamos a disfrutar todo el tiempo la situación. Porque si lo hacemos ocasionalmente, o sea, por ejemplo, si una persona va al estadio cada domingo y entonces cada domingo va a las tortas ahogadas, y entonces además entre semana consume el refresco, pues ahí ya es un hábito, ¿no? Y entonces independientemente a la asociación, es algo que está muy presente en su vida, ¿no? Entonces es encontrar de qué otras maneras podemos obtener herramientas para disfrutar los momentos y disfrutar el proceso de comernos la torta ahogada. A lo mejor si necesito como esta parte del gas, pues un intercambio podría ser en ocasiones el consumirme un agua mineral, o encontrar también otra manera de salir y festejar que mi equipo ganó y no que todo el tiempo sea el ir a la torta ahogada con el refresco. Si lo hacemos de una manera consciente, incluso probablemente vamos a disfrutar más esas veces en las que sí vayamos, porque es algo que realmente vamos a estar disfrutando y vamos a ser conscientes. E incluso cuando somos conscientes y sabemos el por qué lo estamos eligiendo, es más fácil que nosotros podamos decidir cuánto. Y entonces a lo mejor podemos reducir el que de 600 mililitros, ya me estoy tomando el de 355 mililitros, que no quiere decir que entonces está mejor, pero es una manera de hacer un intercambio sin que tampoco nos pongamos en la idea de que es que no, siempre tienes que tomar agua y nunca en la vida hagas que esa bebida entre a tu cuerpo, porque sería satanizar y sería revisarlo como algo malo, que si bien no nos trae un beneficio a la salud, pues hay otros alimentos o este tipo de bebidas que al tener estas asociaciones, pues el resultado o lo que te va a aportar ese alimento no tiene que ver con la salud, no tiene que ver con vitaminas, minerales, con hidratación, definitivamente no. Tiene que ver con otras cosas, pero hay que ser conscientes que tampoco podemos tener todo el tiempo esas cosas. Y no lo aplicamos así en la vida. O sea, yo les digo que a mí me encanta comprar mis zapatos y ropa, pero no todo el tiempo que veo algo que me gusta voy y lo compro. Y con la parte de los alimentos y las bebidas tendemos a ser así. Al ser más fácil de tenerlo al alcance, siempre estamos buscando como este placer inmediato, pero hay que ponernos a pensar que también este placer inmediato, si lo hacemos de manera constante, puede darnos condiciones de salud que no disfrutemos a largo plazo. Totalmente de acuerdo. Entonces, tanto en lo físico como en el plano emocional, buscar de raíz el hacer un intercambio por mejores decisiones en lo habitual y entender que ocasionalmente podemos también tomarlo. No se trata de cambiar de la noche a la mañana, ni de ahora ponerlo en la tonalidad de los negros, grises y de donde no debo de consumir nunca, nunca más. Diana, pues feliz, feliz de lo que nos has compartido y estamos entrando a la recta final de este episodio, pero no me voy a ella hasta que tú me digas, sí, Gris, esto es lo que yo quería compartir o hay algo todavía ahí que no hemos hablado. Pues hablando de este último tema que tocamos, es siempre identificar por qué estamos haciendo las acciones que estamos haciendo, tanto en los hábitos que nos pueden generar bienestar, como hacer ejercicio, tomar agua, comer frutas y verduras. O sea, si yo lo hago enojada, si lo hago desde, desde una idea de esto es lo que tengo que hacer y no lo estoy disfrutando, tampoco podremos encontrar el beneficio que de verdad nos puede dar el hacer eso. E igual con los hábitos que tenemos que reducir para evitar consecuencias, como es el consumo de bebidas azucaradas. O sea, darle un para qué más el, o sea, darle una trascendencia a esta actividad que voy a estar haciendo o no voy a estar haciendo. Entonces, si nosotros, independientemente a toda esta información que dijimos, es porque yo quiero estar sana, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, es no por el simple hecho de bajar de peso o no por el simple hecho de quitar el azúcar, porque entonces el azúcar creemos que es mala y lo digo entre comillas, sino porque el, yo quiero estar, por ejemplo, una persona que es abuela, yo quiero estar bien para correr con mis nietos. Una persona que es deportista, yo quiero ser mejor en mi deporte. Una persona que trabaja durante ocho horas, yo me quiero sentir con energía y entonces el consumir cierto refresco, pues me va a dar una sensación de no estar tan despierto a que si yo me hidratara bien, ¿no? O sea, en contra de para qué estamos haciendo tanto en los hábitos que nos generan bienestar como en los que debemos reducir para que no nos generen consecuencias de la salud. Tan importante es lo que te lleva a hacerlo como el cómo lo haces. Totalmente. Sí, me encantó la frase. Oye, fíjate que en Ser Nutritivo Podcast hacemos tres preguntas para terminar el episodio, porque nos gusta saber cómo le hacen nuestros invitados para ser seres nutritivos. Y es que de ahí viene justo el nombre, ¿no? De que necesitamos nutrirnos física, mental y espiritualmente. Y no solamente se trata de comer bien, pero entonces, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces tú, Diana, para sentir que nutres tu mente? Nutro mi mente. Me encanta escuchar podcast. O sea, todo el tiempo las personas se ríen porque todo el tiempo les estoy contando algo que escuché en un podcast. O sea, si manejo, si cocino, si lavo los trastes, si me baño, todo el tiempo. Hay algunos que son más como para la parte laboral. O sea, como el encontrar otras perspectivas u otra manera de explicar ciertos temas. Me encanta, pero también están otras partes de lo personal, de cómo cambiar algunas situaciones en mi vida que no me gustan. También me encanta ir a terapia. O sea, tengo yendo a terapia como seis o siete años. Este y ahorita lo estoy haciendo semanalmente. Entonces, tengo mi lunes de terapia que me ayuda a iniciar mi semana con mucha energía. Entonces, creo que a nivel mental ese tipo de actividades me gusta hacer. Oye, qué padre que el audio nos esté conectando con tantas personas, ¿no? Y que nos acompañe en diferentes partes de la vida, porque coincido con eso también. De repente me meto a bañar y estoy escuchando, me levanto y a ver a cuál escucho. Y bueno, también además ahora ser parte de compartir también nosotros con estos micrófonos y llegar a otras personas. Qué bonito que se esté haciendo ahí una cadenita a favor. ¿Y cómo disfrutas nutrir tu cuerpo? Nutrir mi cuerpo es escuchándolo. Creo que en esta idea de la nutrición, incluso a veces yo como nutrióloga e incluso como nutrióloga de trazonos de conducta alimentaria, a veces tiendo a ser muy dura conmigo y ser muy controladora en relación a mi alimentación. Entonces, en los últimos meses lo que he aprendido es escucharme, a saber qué es lo que me está pidiendo mi cuerpo. Si me está pidiendo nutrirme con ciertos alimentos. O si hoy me está pidiendo el de no te preocupes, no pasa nada si no comes verduras. O el de hoy no estás tomando tanta agua, pero no ser dura conmigo porque no me estoy hidratando bien, sino darme cuenta de que por qué lo hice, por qué no lo hice. Disfrutar los alimentos más allá de cuántas calorías tienen, de si es la cantidad de alimentos que me debería de comer ahorita. También intentar, muchas veces terminamos comiendo de manera rápida y de manera muy simple, por el hecho de que nuestra vida es muy rápida. Entonces es darme el tiempo de prepararme algo que me gusta, de desaborearlo, de masticarlo, de estar presente en el momento en el que lo estoy comiendo. ¿Y tu alma? ¿Cómo la disfrutas nutrir? Mi alma, yo creo que con las personas que quiero. Me gusta mucho compartir, me gusta mucho escuchar. Creo que algo que llena mi alma es escuchar y compartir historias. Incluso en consulta con mis amigas, con mi familia, el encontrar esta manera de compartir lo que estamos sintiendo, lo que estamos viviendo y aprender de cómo todas las personas siempre tienen algo que enseñarnos y decirnos. Y estamos haciendo un libro de la vida en Ser Nutritivo Podcast. Es un libro de frases para futuras generaciones. ¿Qué les quieres poner ahí, Diana? Híjole, yo creo que regresándonos a la parte de la nutrición y del cambio de hábitos, algo que digo mucho, 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 es que como humanos ahorita al ser todo tan rápido y al estar todo en la palma de nuestra mano con el celular, tendemos a pensar que todo tiene que ser así. Entonces, con el cambio de hábitos, con el cambio de peso, con cualquier cambio que queremos hacer nosotros, tendemos a sobreestimar lo que podemos lograr en una semana. Entonces, buscamos el, quiero hacerlo rápido, quiero que ya tenga el resultado, pero también subestimamos lo que podemos lograr en un año. Entonces, más vale el pasito a pasito que nos va a dar grandes resultados, a buscar un gran cambio que sea poco sostenible. Muy cierto, totalmente de acuerdo contigo y muy emocionada de lo que compartimos y de hacerles llegar este mensaje que nos has dejado en diferentes formas, desde hablando del consumo de refrescos, de cómo, cómo se vive, de cómo se ha, se ha ido posicionando hasta llevarlo a cambios de hábitos. Te lo agradezco mucho en nombre de nuestra comunidad, Diana, y por supuesto que les estaremos compartiendo los datos e información de nuestra invitada del día de hoy. Recuerda registrarte en el boletín para que las recibas y también algunos de los, de los recursos que ella nos estará compartiendo para hacerte llegar. Muchas gracias, Diana. Gracias a ti. Gracias a ti, que eres parte también de la comunidad de Ser Nutritivo Podcast por escucharnos. Recuerda que el próximo jueves encuentras un episodio nuevo. Nos escuchamos pronto. Gracias. 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 Gracias.